Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Eugenia Londoño Zuluaga y mi función es en este evento de Aguacate la coordinación del comité académico. Hoy vamos a tener una presentación que hemos llamado los seis pilares para la capitalización de tu negocio. El Congreso Mundial de Aguacate es un evento que se realiza cada cuatro años y no ha repetido sede en los ocho años que ha tenido lugar. Colombia será la novena sede del Congreso y se busca, en este evento, darle el carácter técnico-científico que lo caracterizó desde su origen. La agenda académica está soportada por seis áreas temáticas, que son el pilar que le dan soporte técnico-científico al Congreso y que indican en qué está sustentado este negocio, qué hay de nuevo, para dónde se enfoca la ciencia que apoya esta iniciativa productiva que involucra la inversión de grandes capitales. Un permiso que no me está pasando las diapositivas. El Comité Académico, conformado por 18 líderes nacionales y seis internacionales, ha participado en la construcción de esta agenda académica. Los líderes nacionales, en su gran mayoría, son científicos que pertenecen a la institucionalidad colombiana y que vienen trabajando en el aguacate. En este comité también participan representantes de empresas productoras de aguacate, industriales y de la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate HAL de Colombia. Los líderes internacionales que nos acompañan se asignaron por cada una de las áreas temáticas. Estas áreas temáticas son seis. Fitosanidad, salud, nutrición y gastronomía, producción y productividad, cadena de suministro, mercadeo e industrialización, recursos genéticos y desarrollo de materiales y calidad e inocuidad. El doctor Salvador Ochoa Asencio, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es el líder internacional de fitosanidad. En esta área temática tenemos dos conferencias magistrales. Marchitez de Laurel, una amenaza global para la producción de aguacate, que la dictará el doctor Randy Plotz, de la Universidad de Florida. Y monitoreo eficiente y estrategia de manejo de estenoma catemífer, dictada por el doctor Mark Hoddle, de la Universidad de California. Tendremos dos simposios en esta área temática de fitosanidad, cada uno con tres conferencias. Escarabajos ambrosiales que atacan el aguacate por Daniel Carrillo, de la Universidad de Florida. Barrenadores o pasadores de la semilla del aguacate, dictada por Armando Equigua Martínez, de México, del Colegio de Postgraduados. Y complejo de trips asociados al aguacate, dictados por el doctor Mark Hoddle, de la Universidad de California, Riverside. El área temática de salud, nutrición y gastronomía, la lidera Emiliano Escobedo, que es el director ejecutivo de la JAS Avocado Board. En esta área temática tenemos la conferencia magistral Programa de Investigación de la JAS Avocado Board y el marco regulatorio en Estados Unidos, dictada por la doctora Nikki Ford, del Research and Public Policy del JAS Avocado Board. Tendremos el simposio en esta área temática con las tres conferencias, Aguacate y Salud Cardiovascular, dictada por Penny Cris, de Penn State University. Aguacate y Diabetes, dictada por Brits Morton, del Instituto for Food Safety and Health, del Illinois Institute of Technology. Aguacate y Salud Intestinal, dictada por Hannah Holster, de la Universidad de Illinois. Y un segundo simposio, en el cual están las conferencias, Aguacate y Salud Cerebral, del doctor Neyman Khan. Contribución de los diversos componentes del Aguacate a la Salud Humana, por el doctor Paul Spangulo, de la Universidad de Guelph. Y Aguacate y la Salud de la Población Latina, dictada por la doctora Judy Rodríguez, de la Universidad del Norte de Florida. Tenemos en esta área temática, entonces, un conjunto de resultados ya para transmitir a la población, donde se muestra cómo el Aguacate puede ayudar, puede realmente coadyuvar el manejo de enfermedades y también cómo puede ayudar a la salud de las personas que lo consumen. En el área temática de producción y productividad, tenemos al líder internacional, el doctor Iñaki Ormaza. Iñaki Ormaza pertenece al Instituto de Horticultura Subtropical y Mediterránea, de la Mayora, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En esta área temática tenemos dos conferencias magistrales, Floración, Polinización y Cuajado en Aguacate, dictada por el doctor Iñaki Ormaza, y Fenología y Nutrición del Aguacate, dictada por el doctor Samuel Salazar García, del UNIFAP, México. En esta última conferencia hemos podido interactuar con el doctor Samuel Salazar buscando que este enfoque incluya las situaciones que se presentan diferentes en el trópico, ya que en Colombia las áreas sembradas se incrementan constantemente y se hace necesario entonces un enfoque en la nutrición por fenología que el doctor Salazar García muy amablemente nos va a indicar, así como la fenología en otros lugares del mundo. Realmente es una oportunidad para nosotros oír una ponencia en este sentido, donde él pueda mostrar algunas diferencias o algunas consideraciones que se deban tener en Colombia. Vamos a tener el simposio, un simposio, solamente en esta área temática, el cual tiene las conferencias reguladoras del crecimiento en aguacate, dictada por la doctora Carol Lovat, de la Universidad de California. Alternancia productiva en aguacate, por el doctor Grant Thorpe, del Planet Food Research Australia. Manejo de poda en aguacate, dictada por el doctor Ricardo Cautín, de la Universidad Católica de Valparaíso, en China. Otra de nuestros pilares o áreas temáticas del Congreso es la cadena de suministro, mercadeo e industrialización, cuyo líder internacional es el doctor Ramón Paz Vega, de APEAM México. En esta área temática tendremos como conferencia magistral, factores determinantes del crecimiento de la demanda del aguacate a nivel global, dictada por el doctor Jim Donovan. El simposio, el desarrollo de la demanda global de aguacate, dictada por tres conferencistas muy destacados y conocidos en el mundo en esto de la proporción. El primero, el doctor Emiliano Escobedo, cuyo tema es USA Market and Example, un ejemplo, un caso ejemplar, mostrando cómo el programa del HASS Avocado ha podido aumentar el consumo de aguacate, cómo han hecho ellos para hacer esta extensión de promoción hacia el consumidor. La segunda, creación y desarrollo de aguacados from Mexico, de Álvaro Luque, y la tercera, promoción del aguacate en Europa por Xavier Equigua. La quinta área temática, recursos genéticos y desarrollo de materiales, está liderada por el doctor Alejandro Barrientos Priego, de la Universidad Autónoma de Chapin. Bien, esta área temática va a contar con la conferencia magistral del doctor Alejandro Barrientos, que él llamó los recursos genéticos del aguacate en México, perspectivas y futuro. Este es uno de las áreas temáticas donde vamos a tener oportunidad de oír cosas muy distintas y donde pretendemos darle a Colombia la oportunidad de que en el Congreso se presenten discusiones técnicos-científicas y se busquen nortes para poder abordar la investigación que realmente apoye esta cadena. Aquí se planteó entonces un panel de discusión sobre portainjertos, que va a tener seis ponentes que voy a mencionar. La doctora Selda Van Rojen, de Westphalia Fruit, en Sudáfrica, va a hablar de portainjertos resistentes a la doctora Sinamomi para Sudáfrica. Debo decirles que este panel de discusión está liderado por el doctor Alejandro Barrientos y cada uno de estos ponentes va a presentar como unos motivos de discusión. Va a hacer una pequeña disertación de diez minutos en los cuales va a motivar no solo a los demás ponentes, sino también al público a participar de este gran panel. El segundo tema es por portainjertos selectos para las necesidades de Chile, que va a ser manejado por la doctora Mónica Castro Vandevenito, de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile. La tercera ponencia, necesidades de portainjertos selectos en Colombia, manejada por el doctor Alejandro Alberto Navas Arboleda, de la Rosavia, Colombia. La cuarta, importancia de la eficiencia y eficacia de la propagación clonal de portainjertos, por el doctor André Ernst, de Alesbeste, Sudáfrica. La quinta, portainjertos resistentes a fitophthora Sinamomi y salinidad, manejada por el doctor Greg Duhan, de la Universidad de California, Riverside. Y el sexto tema, hablar de la estrecha variabilidad de los portainjertos disponibles y el qué hacer y cómo abordar esto quizás a través de redes de investigación. Y esta la va a manejar el doctor Iñaki Ormaza, de España. Esta área temática también tendrá un simposio, pero este será un simposio de variedades, donde nos mostrarán lo que tenemos en el mundo actualmente. Tenemos cuatro ponencias en este simposio. Perspectiva de las nuevas variedades de aguacate de California, presentada por la doctora Marilu Arpaia, que a su vez va a ser la moderadora del simposio. La doctora Marilu es de la Universidad de California, Riverside. La otra ponencia del simposio es Mejoramiento genético de variedades de aguacate en Israel, presentada por el doctor Bered Irimovich, del Volcani Center de Israel. La tercera, Evaluación de nuevas variedades de aguacate en Sudáfrica, presentada por el doctor André Eros de Alex Veste, Sudáfrica. Y la cuarta ponencia, Perspectivas de nuevas selecciones de aguacate en México, presentada por la doctora María de la Cruz Espíndola Barquera, de la Fundación Salvador Sánchez Colín, en México. La última área temática que da soporte a esta programación académica del Congreso es Calidad e Inocuidad. Está liderada por la doctora Zelda Van Rooyen de Westphalia Fruit. Cuenta con dos conferencias magistrales, Biología y Tecnología detrás de la Calidad del Mercado, presentada por Jeremy Burdon. Es un doctor que pertenece al Instituto for Plant and Food Research de Nueva Zelanda. Y la conferencia dictada por la doctora Zelda Van Rooyen de Westphalia, El ayer, el hoy y el mañana. Un título sugestivo que esperamos nos muestre realmente desde esa calidad cuáles son estas perspectivas desde antes hasta el futuro. Y un segundo simposio en esta área temática con tres ponencias. La primera, ayudando a los productores de aguacate. Bueno, este es un simposio de inocuidad. Ayudando a los productores de aguacate de California a cumplir con la seguridad alimentaria del doctor Ken Melman. La mejora de la calidad y seguridad de la fruta del aguacate. Alternativas al propósito en el tratamiento post cosecha de la doctora Elizabeth Dan. Y el valor de un enfoque de sistemas para la seguridad alimentaria de los aguacates de exportación en Nueva Zelanda, presentada por el doctor Glenn Esparto. El segundo simposio en esta área temática es de fisiología de post cosecha y calidad. Con tres ponencias. Tecnologías de post cosecha para la obtención de una palta de calidad en los mercados de destino, presentada por el doctor Bruno de Filipe de Chile. Manejo nutricional del aguacate JAS orientado a la post cosecha por el doctor Luis José Montgomery del Campo Sol Perú. Y productos químicos de post cosecha alternativos para usar el aguacate de la doctora Kerri Ebrey de Nueva Zelanda. Muy bien, señores. Con estos seis pilares, el Congreso Mundial del Aguacate, o World Avocado Congress, le ofrece a la industria mundial del aguacate la alternativa de modernización de su negocio, alimentándose con los avances de la ciencia y la tecnología, los desarrollos y la comercialización. América será nuevamente sede de este marco evento y será una gran oportunidad para los que asistan de interactuar con los líderes mundiales de esta agrocadena. Invitamos a todos los investigadores que tengan trabajos hechos en aguacate a que visiten el Congreso Mundial del Aguacate, se busquen en la web la página del Congreso Mundial, lo buscan como World Avocado Congress y luego van a artículos donde encontrarán las características, las condiciones y los detalles para presentar sus trabajos. Se ubicarán con su resumen en un área temática y lo inscribirán. La fecha límite para la presentación de estos resúmenes de diciembre 15 del 2018. Una vez presentado ese resumen y recibiendo la respuesta positiva del Comité Académico, entonces hacen la compra de su boleto y se inscriben entonces al Congreso Mundial del Aguacate. De ahí entonces se dedican a hacer su trabajo en extenso, el cual lo recibiremos hasta el 29 de marzo del 2019. Quiero contarles que hemos adelantado conversaciones con la revista Fruits y nos han ofrecido una separata para publicar los mejores trabajos presentados durante el Congreso Mundial del Aguacate del 2019 a realizarse en Medellín. Entonces, participe en este magno evento, hágase conocer con sus investigaciones y vínculese entonces a esta gran oportunidad. Sean todos ustedes bienvenidos a Colombia, un nuevo origen para el Aguacatejas en el mundo. Medellín, septiembre 23 al 27 de 2019. Bueno, no hay preguntas, entonces me despido muy cordialmente de ustedes y por acá los esperamos. Gracias. 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 Gracias.